Me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano, cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me moje, y secarme con el sol Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo Me gusta estar abrazado, a mi mujer que es mi Dios Que quema como el fuego, que arde allá, en el medio del sol Me gusta tener tu risa, y tu mirada también Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez ¿A dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos? Corazón de cristal ¿A dónde vamos, corazón de cristal? Corazón de cristal Corazón de cristal Corazón de cristal Me gusta el campo a la noche, para salir a fumar Corazón de cristal Que la luz buena se acerque, y el gran secreto me empiece a contar Corazón de cristal 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 ¿A dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón de cristal. ¿A dónde vamos? Corazón de cristal. Corazón, ¿a dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, no importa. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan, busco mi destino y yo, no quiero mirarte bien Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr Es que quiere alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola Dijo De ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando